La tristeza Cuando yo vine recién aquí prácticamente no teníamos personas fieles acá en la parroquia. Entonces yo comencé a analizar de qué es lo que la gente más escuchaba o qué más hacía. Y yo escuchaba que la gente le metía a full la cumbia, cantaban y entonces a partir de ahí me surgió de que podríamos hacer aquí la misa cumbia. Entonces una vez llamamos así que vamos a hacer una misa cumbia y la gente comenzó a venir en masa y comenzó a llenarse el templo. A partir de ahí hubo un antes y un después aquí en la parroquia. Y como yo soy músico también entonces me fue fácil adaptarme también a eso. Por lo tanto hacemos todo lo que corresponde en cuanto a la Santa Eucaristía, en cuanto al anuncio del Evangelio. Y lo único que hacemos es justamente alegrar más a la gente con los cánticos propios de la liturgia. Hacemos antes o después de la Santa Eucaristía. Desde esa vez comenzó a venir la gente en grandes cantidades. Y actualmente tenemos una buena concurrencia principalmente de los fieles cuando solemos realizar este tipo de misa. Como me he dado cuenta de que la música atrae a la gente entonces estoy utilizando la música como un instrumento para hacer llegar a la gente el Evangelio de Cristo. Y la música para mí actualmente es como un hobby pero a la vez también lo es todo. Es algo que Dios me había concedido y siempre suelo decir que no me regaló sino que simplemente Dios me prestó ese don. Y en algún momento dado tengo que rendir cuentas ante Él de lo que Él me había dado. Por lo tanto por una parte está la vida sacerdotal que es una vocación que viene también de lo alto, que viene de Dios. Y también está la música y trato de compaginar ambas cosas a la vez de manera equilibrada. Y también está la música. 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 Y también está la música.